Ya vamos a comenzar. Quiero darle la bienvenida al escenario para este opening maravilloso. A continuación, opening de apertura a cargo de Chelsea Rodríguez, ganadora del primer lugar de ganador del Championship de Sudamérica Championship categoría infantil. ¡Fuerte de aplauso para Chelsea Rodríguez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sí, sí, nos agradecen a todos. ¡Soy a las ganan un apotito! Porque ya vamos a partir con la primera galería. Queremos una buena energía, una suerte y un éxito para que puedan ser hasta tarde. Con tanto entrenamiento sea dedicado y digan su vida a este deporte tan maravilloso. ¡Ahí está! ¡Fuente el aplauso, chicos! Muchas gracias a todos por estar acá, por haber venido. Por mi parte, la verdad, lo han vivido bastante. Y deseo algo mejor para esta tarde, que todos salgan bien y que tengan los resultados que quieran. Chicos, los invito ya a que se preparen porque vamos a comenzar con la primera categoría de esta tarde. Y esa será la categoría amateur 2. Así que muchas gracias, muchachos. La P.1.2 será la primera categoría. Tenemos una tarde muy divertida, una tarde llena de participantes, como lo pueden ver, todos preparados. Todos muy entusiasmados por lo que nos tienen que mostrar el día de hoy. Desde tempranito están aquí maquillándose, arreglándose, preparando todo para darles lo mejor en esta competencia increíble que veremos esta tarde. Tenemos categoría de los 7 años en adelante. De los 8 años hasta luego, el IF femenino. Tenemos amateur, amateur 1, amateur masculino, infantil de 8 a 14, infantil 2, juvenil de 15 a 17, máster, duplas y profesional femenino, profesional masculino y el IF femenino. Y digamos entonces...